Hola, bienvenidos, este es mi colegio Juana Escobar. Yo me siento muy feliz aquí, porque aprendo, comparto con mis amigos, los profesores me quieren y esto me hace sentir muy motivado. Papitos, recuerden que si me matricularon en esta institución deben conocer algunos reglamentos que mi profe les va a explicar. Gracias. En mi colegio hay un manual de convivencia donde se encuentran las normas que debemos cumplir. Algunas de estas son. Buenos días, debo cumplir con mi horario de ingreso para llegar junto a mis clases. Recuerda llegar temprano a la hora de salir. Si se demora, es responsabilidad de ustedes. Vamos a tener el uniforme comunal del colegio. Saco azul, jardinera, buzo blanco de cuello tortuga, medias blancas y zapatos negros. El de los niños, pantalón de color gris, el saco azul abierto cruzado, saco blanco con cuello con tortuga y zapatos negros. Nuestro uniforme del colegio de educación física es sudadera gris con azul, camiseta blanca, el pantalón gris con azul, la pantalona está también gris con azul, zapatos blancos y medias blancas. Desde la agenda podrán encontrar muchas cosas importantes que se desarrollan aquí en el colegio. No olviden que es un medio de comunicación entre profesores y todos. ¡Dora, coge! Si se presenta algún accidente escolar, mi profe te llamará para que me lleves al centro de atención más cercano. Recuerda que hay un formato para que me atiendan gratis. Oye, Carol, míralo, Carmen, hago un castillo que te ha sacado. Un castillo también. Oye, apresurémonos rápido porque se acaba en recargo. Debo respetar a toda la comunidad para tener una buena convivencia. Papitos, no olviden dirigirse con respeto hacia los docentes, así ellos podrán solucionar sus dificultades. Papitos, es muy importante que ustedes trabajen en equipo con mis profesores. Así yo puedo tener un mejor aprendizaje, desarrollar todas mis habilidades y podré tener una sana convivencia en mi colegio, como si fuera mi segundo hogar. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, diríjanse a mi profesora, que ella con mucho gusto la resolverá. ¡Chao! ¡Chao! Gracias por ver el video.